Una de las conclusiones importantes el día de hoy es reiterar al Congreso Nacional que las reformas que están en manos del Congreso son reformas que nacen del debate interno de los operadores de fusina. ¿Qué es lo que ellos necesitan para que esa contundencia del Estado tenga ese parámetro jurídico que hoy no lo tenemos? En el pasado la conducta ciudadana tenía ciertas características, hoy no tiene nada que ver el mundo criminal con lo de hace 50 años, 20 años. Yo le digo al pueblo hondureño y a los diputados, revisen qué está pasando en Europa en este momento. Revisen qué está pasando en Norteamérica ya no sólo en Estados Unidos, sino en México. Revisen qué está pasando en el Medio Oriente. Y esos fenómenos son de orden mundial. No esperemos que vengan al país con la contundencia que están ocurriendo en otros lugares.